Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordeones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas Bienvenidos y a bailar todos Hola que tal amigos, bienvenidos al programa de Acordeones de Texas TV Show Lupe Sainz aquí con ustedes una vez más con otro programa más de la serie de Acordeones de Texas Por aquí por Channel 5.3 Hoy estamos en Mercedes, Texas Nos invitaron a una fiestacita aquí de una señorita, vamos a platicar con ella Y la presentación del conjunto que estaba tocando aquí Este grupo se llama Lupe Sainz Conjunto en Voz Son de Hueslaco, vamos a ver, aquí está Lupe Sainz Conjunto en Voz Una selección para todos ustedes, recordando aquí a los viejos Conjunto nunca morirá, comparen Aquí seguimos con más melodías Algo más o menos así ¿Para qué me sirve la vida? Si ya no te tengo aquí ¿Para qué me sirve la vida? Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morir Y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero? Si estoy sin ti Hoy ya te perdí Hoy ya te perdí Hoy que vivo sin ti Hoy que vivo sin ti Me consume una visión Yo ya te perdí Yo ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida? ¿A quién la quiero? Si estoy sin ti ¿Para qué me sirve la vida? 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 Yo ya no quiero vivir ¿Qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? ¿Qué me sirve la vida? Estamos platicando con Lupe Sainz Jr. de Grupo En Voz ¿Dónde es tu conjunto? Somos de Westlaco, Texas ¿Qué tanto tiene la música? Tenemos como unos tres años que andamos jalando en el conjunto de este proyecto de Grupo En Voz ¿Has tocado con alguien más, con otros grupos? Sí, comencé con los... Hace tiempo para atrás comencé con los originales, Gilberto Rodríguez y los originales Y con Arnold Rodríguez, que es Paso y Descanse, ¿verdad? Comencé con ellos y pasaron años y tiempos y comencé a crear este nuevo proyecto de Lupe Sainz Jr. de Grupo En Voz ¿Las grabaciones? ¿Tienes grabaciones? Sí, ya tengo cuatro CDs que ya salieron Puedes encontrarlos en todas las plataformas digitales iTunes, tenemos música también en el canal de YouTube En nuestro canal de YouTube, bajo Lupe Sainz Jr. y Grupo En Voz ¿Y tu conjunto está al corriente de alguien? Si alguien te quiere hablar para tocar como hoy en este día, ¿a quién le hablamos? Ok Tenemos nuestros bookings, que el número es 956-854-0041 Ese los puedes hablar para cualquier bookings, cualquier ocasión Y tenemos la página también de Facebook, bajo la página de Lupe Sainz Jr. oficial de Lupe Sainz ¿Eso? Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo ronco yo Que sí, que sí, que sí, que no y quiero Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Antenoche pasé por tu casa Antenoche pasé por tu casa Y me dijeron que estabas mal Antenoche pasé por tu casa Y me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Ese coco es el tamborero, camarada del corazón Ese coco es el tamborero, camarada del corazón Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Ese coco rayado lo quiero yo Y echaré Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Y sé que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Para todos los cocos rayados Vamos Me aventé, me aventé Eso Bueno pues amigos continuamos en el programa de Acordiones de Texas Después de una pausa comercial para Channel 5.3 Con más música para todos ustedes No te vayas Más música We'll be right back Más música Más música Más música Más música En Mercedes Texas celebrando con esta señora doña Ana María Guerrero Vamos a platicar con ella ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? Hoy estamos celebrando mi cumpleaños de 80 años de vida Gracias a Dios ¿Estás nacido aquí en Mercedes? Estaba nacido y nacido en Mercedes, Texas ¿Tienes donde te han arranjado con los tigres? No, porque ahorita mi color favorito es rojo ¿Rero? Sí ¿Cómo va, cómo ve la situación como está en el mundo hoy A comparada como estaba 20 años hace? Hoy está muy difícil para vivir porque Especialmente con las guerras ahorita Anda toda la gente preocupada, temerosa Que vaya también los Estados Unidos a interceder Con toda esa guerra que está pasando con Rusia ¿Usted no tuvo hijos en el militar? Sí, tuve 3, 4 ¿4? ¿4 en militar? Sí ¿En qué estuvieron? En el Army y en el Marines Oh, nice ¿Y todos? Ya salieron todos, sí Los felicitamos Sí, gracias a Dios que vinieron para atrás Salvos, salvos Música 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 Quiero darle las gracias a todos mis hijos Todas mis amistades Y demás parientes que no había visto hace tiempo Por estar aquí conmigo celebrando mi cumple Porque era muy importante porque ya cuando cumples 80 años de vida Ya es una bendición que te da Dios Y pues queremos disfrutarlo ahorita Antes que nada pase Gracias a Dios ¡Gracias! 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 Música Música Bueno, pues mil felicidades a la señora Ana María Guerrero Celebrando 80 años Hoy en este día aquí en Mercedes Nosotros vamos a continuar También vamos a darle las gracias a toda la gente que trabaja en la labor Los laboreros Los farm workers Esta presentación que sigue para los que trabajan en la cebolla Ya es tiempo la cebolla Aquí en el valle Y a London Harvesting Vamos a ver este clip ¡Gracias! Música 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 Bueno, pues gracias por la gente que trabaja en la labor Tiene un cuero por ellos No me hará comida en la mesa ¿Verdad que no? Vamos a continuar en el programa Una pausa comercial We'll be right back En la programación de Acordeones de Texas TV Show Do not go away Ahorita regresamos Música 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 Bueno pues amigos Bienvenido al programa de Acordeones de Texas TV Show We're back Estamos celebrando hoy en este día aquí en Mercedes Vamos a platicar con Don Gilberto Rodríguez Una de las personas pioneras de la música de conjunto de aquí del valle Aquí en Mercedes con mucho talento Ya como sabemos aquí Gilberto Pérez Los Fantasmas del Valle Vamos a platicar con Gilberto Rodríguez Estamos platicando con quien? Gilberto Rodríguez Gilberto Rodríguez Gilberto Rodríguez es músico de donde es ese músico? De aquí en Mercedes ¿Y como se llamaba su grupo? ¿Quién es usted que? Dígame Oh mi grupo se llamaba los originales de Gilberto Rodríguez Sí ¿Y empezó su música carrera? ¿Dónde, cómo, cuándo? Oh, desde que andaba piscando algodón Sí Ahí es el qué? ¿Como el sesenta y... no? Sesenta por ahí ¿Dónde piscabas algodón? En Lobo, Texas Lobo, Texas No, Lobica ¿Lobica? Sí, ahí en Lobica Lobica, Texas Sí Y teníamos nomás los micrófonos aquí peleando ¿Tú me dijiste que hubieras empezado con los Fantasmas del Valle? ¿Cómo lo hiciste? Oh, no, eso fue cuando vine a California Sí Este, yo empecé el grupo y este, pues, no quisiera, tú sabes, quedar en mal, ¿verdad? Es decir que... pero yo fue el primero que empecé en la acordeón Yo fui el que grabé en la acordeón El Éxito que tuvieron los que... que se llama por nombre Mis Pasos Andaran Sí Ah... yo fui el que lo grabé y ahí anduve con ellos un poquito en la gira también, sí Fíjate, es una cosa que no hay para qué digas, como la verdad, la verdad, fíjate ese conjunto todavía existe, ¿ha cambiado músicos? Sí, pues, este, yo, este, anduvimos un tiempo juntos y, este, hicimos varias giras pero algo pasó que me tuve que retirar y, pues, como yo siempre quería yo mi nombre, Gilberto Rodríguez, ¿verdad? Sí Que se diera a conocer y se diera a conocer y cuando anduve ya yo acá aparté Sí Yo traba mi conjunto de los originales y, pues, después falleció mi hijo, la... bueno, el que tocaba el bajo y... Y ya me parqué un poquito, como quien dice, sí Pues, muchas gracias, Gilberto, por platicar con nosotros A lo contrario, gracias a ti, López, por venir aquí a visitar a, a Juan en voz, a López Sainz y me convidaron aquí a, a un poli de, de esta familia, de la familia Guerrero Sí Y, pues, sinceramente, gracias a ti y, pues, gracias a Dios porque todo aquí estamos platicando, ¿verdad? Sí Ya muchos compañeros ya, ya se nos fueron y se adelantaron Se acababa de fallecer este Alfredo de la Rosa Supe, les hablé yo, pues, yo, yo, tocábamos mucho juntos allá en Kingsville, en Redbourne, acá con Greg's Ballroom Siempre tocábamos, yo y Alfredo, René Joslin, Los Robles, a todos estos, anduvimos en... Ya quedan muy poquitos de esa generación, incluyendo usted, ¿eh? Ya casi yo soy el único, ay, quedan unos cuantitos nomás Queda Chano Cadena Chano Cadena Ay, acá y cuando nos, nos saludamos Gilberto López Ay, mi tocayo, mi respeto por mi tocayo, Gilberto López Están en un viaje ahorita No, hombre Se murió la esposa de él, para decirle pues... Ok Gilberto López, y luego a él le hicieron cirugía, ahorita está en Luna No, hombre, pues, ojalá que Dios le dé su salud muy pronto y, pues, le desea un gran saludo para todos, sea así Y, pues, ¿qué más puedo decirte, Lopito, que aquí andamos todavía? Solamente Dios, un día a la vez, como dice Paulino Bernal, un día a la vez, y es cierto? Y viva Mercedes Viva Mercedes, viva los Tigers Gracias y que Dios te bendiga, un saludo para todos ustedes Bueno, pues, así es, como dice don Gilberto Rodríguez, hay que vivir un día a la vez, ¿verdad? Don Gilberto López, otro Gilberto, se encuentra mal de salud Nuestros mejores deseos para él y su familia, que pronto se alivie Una grabación que se hizo, que lleva por nombre, Un día a la vez Grabada por Gilberto López y sus hijos Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer Muestra el camino Quedemos seguir Quedemos seguir Señor, por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Dame la fuerza para vivir Ayer ya pasó Ayer ya pasó Si Cristo Mañana quizá no vendrá Un día a la fuerza para vivir Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes muy bien Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Dame la fuerza para vivir Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Bueno pues amigos, así es como se vive la vida Aquí en el valle, así como nos dice esa canción Vamos a continuar, don Gilberto Rodríguez en el acordeón Y Yanny Navarro en el vaco, vamos a ver A medias de la noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Bueno pues amigos, se nos termina la media hora en el programa de Acordeón de Texas Le damos a usted las gracias por haber estado con nosotros Un saludo militar a los veteranos Gracias por su servicio También gracias a los first responders A los policías, los doctores, las enfermeras Toda la gente que trabaja en los hospitales y en los nursing homes Cuidando a nuestros viejitos Y a toda la gente que provee servicios Para que nosotros vivamos una vida Completa, feliz aquí en el valle ¿Verdad? Gracias por su servicio We'll see you again next Sunday A las 10 de la mañana Pasen un día, un domingo bonito Con sus familias We'll see you again next Sunday A las 10 de la mañana Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Que sueño tan profundo es el amor.